Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que me siguen de parte de Piti Mencini y también de esta plataforma. Señores, vengo medio recio hoy, pero antes de lamentando esta noticia de lo que aconteció en San Cristóbal, un incendio y una explosión donde perecieron unas cuantas personas. No se sabe todavía el número. Exacto. En verdad es un lamento. Nos lamentamos grandemente que Dios tenga misericordia. En la caja de comentarios alguien me comenta diciendo que si yo creo que el único que puedo hablar la verdad soy yo. No, claro que no. Hay más gente que puede hablar también la verdad. Pero hay un problema y es que Jordan demostró que era Jordan debajo del aro y con el balón en la mano. Si alguien cree que yo no estoy hablando lo que puede entrar juego también con el balón. Pero no es que venimos con la verdad. Porque por algo me llaman la leyenda viva y le damos la gloria a Dios por eso. Es porque tenemos historia y sabemos también lo que hablamos. Porque nosotros no es que adivinamos es que nosotros la vivimos y por cuanto nosotros la vivimos tenemos el derecho la autoridad de regañar a todo aquel que esté hablando mentira a través de las redes. Mira, en esta ocasión yo voy a corregir a un personaje que nunca me ha interesado ni tampoco me interesa tener ningún contratiempo con él porque es jocoso no importando la manera que se exprese a través de las redes ese es un problema. Pero hay algo que en esta ocasión yo debo aclarar y lo voy a aclarar con lujo de detalle. Hago Al Gómez hay algo que tú estás diciendo que no es así como tú lo estás diciendo con referente a Fero la Rata. En primer lugar Fero la Rata no cabía en la fila de los mejores cuchilleros de aquí de Santo Domingo. Él no cabía en esa liga esa liga no es para él. ¿Entiendes? Un Edi Cuchillo un André Cuchillo un Chino Ciclón un Velocidad estamos hablando de cuchilleros Papiro Piti Mencina él no cabía en esa liga. Chichenecio yo estoy hablando de verdaderos cuchilleros Piti de Ima él no cabía ahí. Otra cosa que te voy a decir ninguna persona por más bravo que sea por más ágil que sea con un cuchillo en las manos tiene la capacidad de pelear con una celda. ¿Usted entiende? Yo nunca había Fero la Rata cachado ni con dos continuar con una celda. Si peleó con si se enfrentó con Dani 45 seguro fue en el motín porque de tú a tú Fero la Rata no se le paraba tampoco a Dani 45 cada uno punta a punta con cuchillo en las manos. Fero la Rata no es el hombre que se le paraba a Dani 45 con un cuchillo en las manos. Eso no es así. La otra cosa que te voy a decir es cuando Florian Feli llegó al penal de la victoria ya estaba yo ya yo estaba Fero la Rata no fue control ahí y Fero la Rata nunca fue control en ninguna cárcel tampoco hasta donde yo sé ¿tú entiendes? Cuando Florian Feli llegó al penal de la victoria lo metí a los pasillos así como tú dijiste pero no duró media hora en el pasillo se lo llevó de otra lado de una vez para Monteplata. Entonces cómo fue que Florian Feli habló con él en el patio cuando Florian Feli no llegó al patio. Ahora yo no digo que luego ya de haber Florian Feli estado recluir y tener mucho tiempo en la prisión en Monteplata no sé si volvió otra vez a la victoria pero no cuando cayó preso porque cuando Florian Feli cayó preso yo estaba ahí y Fero la Rata no la controla al contrario estaba agobiado ahí fue cuando intentaron darme el golpe de estado a mí entre Eliafuga él el ruso y compañía por acción y tuvieron que sacarlo por arriba de la azotea usted entiende entonces yo no sé como tú dices que fue una rata fue el mejor cuchillero que fue una rata fue una para cuando yo estoy consciente de que las cosas no son así el hombre todo el tiempo tiene que hablar las cosas estando consciente de lo que está hablando siempre hablar con base lo mejor es cuando por ejemplo una persona tiene la capacidad para hablar con base estoy caminando para acá porque hay una música y por eso me estoy moviendo de la manera que lo estoy haciendo pero en realidad en realidad en realidad lo que tú estás diciendo el argumento eso no tiene sentido bajo ningún concepto ¿por qué razón? porque el tipo de persona que tú estás diciendo tú estás diciendo que fue la rata fue el mejor cuchillero no hermano yo hubiera un pila de gente en la de el mono gente que tenía en verdad su agilidad con su cuchillo en la mano que lo aplicaban estamos hablando los capitaleños que para el Cibar y para los otros campos hay pila de gente también que tiene muchas habilidades con cuchillo en la mano y fueron duros con su cuchillo entonces por esa razón yo te digo a ti de que no es así como tú estás diciendo pero la rata no cabía en la fila de los mejores cuchilleros la segunda que te voy a decir pero la rata fue el mejor traicionero que hubo en el mundo tiguerial porque no hubo otro personaje más traidor que fue la rata ¿me entiendes? porque fue la rata era amigo de la persona ahora y de repente se le viraba entonces yo no sé como tú dices que fue lo de la rata fue el mejor pero fue lo de la rata era tan mejor como tú dices que cuando lo mataron no sé por qué fue lo mataron fue un vicioso que lo sofocó él dejó una vaina para que le quede que era una bomba de agua el vicioso y el vicioso se fue encima y lo colineó y él con una vainita reculando para atrás un carro lo chocó ¿sabes cómo tú me estás diciendo a mí y a otro me estás diciendo al público que fue lo de la rata fue el mejor cuchillero que fue lo de la rata no cogía eso sí fue lo de la rata es un paquete de líos en los campos como están Cristóbal que agarró amarró mi feliz y lo quemó ¿tú entiendes? ahí sí estamos de acuerdo en una celda agarra encañona un paquete de infelices desarmados y lo quemó así como también hizo unos cuantos líos por ahí en diferentes sitios pero fue lo de la rata de un tipo de persona lo está diciendo y de la rata también le puede hablar que yo lo conozco de la calle porque yo también soy cañitero yo también soy cañitero y viví en la cañita y después viví en la central y a fe lo de la rata yo lo conocí a fe lo cuando estaban en mutaciones todavía ahora yo no vi en el tiempo que fue lo de la rata fue millonario como tú dices ¿cuándo fue que fue lo de la rata fue millonario? ¿en qué tiempo? pues ¿en qué tiempo fue lo de la rata que controló una cárcel? ¿en qué tiempo? ¿cuál fue la cárcel? ¿cuándo fue lo de la rata que controló la victoria? pues cuando estaba Angie allá él era guardemate de Angie tenía que hacer lo que Angie le dijera entonces él no era control ni fue control ni tampoco fue el mejor cuchillero ni tampoco nunca se trancó a pelear con una celda eso es inaceptable eso no lo hace nadie ni el mejor cuchillero del mundo lo hace pelear con una celda solo ¿te entiendes? muchas veces uno se vio involucrado en pleito que uno tenía que echar el pleito porque era obligado ¿no entiendes? pues no con una celda hermano ¿pero cómo con una celda? ¿quién pelea con una celda? cien y pico de hombres y es una película que ya está grabando no es una película que está filmando esto es real y en la realidad fue lo de la rata es otro tipo también que estuvo conmigo en diferentes cárceles y fue lo de la rata no es el tipo de persona que tú estás diciendo ¿no entiendes? así que lo único que te puedo decir a ti es eso bajar un chingo trata un poquito de modificar en tu historia porque hay muchas cosas que tú sabes que no son así lo que pasa es que uno no se mete en eso porque como tú no te metes nunca conmigo yo no me meto conmigo contigo pero el consejo yo te puedo dar es ese trata todo el tiempo cuando tú vayas a contar una historia no le eches tanto sazón échale menos sopita menos ojo menos cebolla menos sazón en polvo menos sazón en líquido para que sepa mejor pues yo sé que tú estás bien en las redes por tu jocosidad porque tú eres jocoso yo me curo pila contigo cuando te escucho también y te veo porque yo te veo por las redes pero en esta vuelta no pude quedarme callado tuve que hablar porque yo he contado historias de Felo de la Rata y yo sé quién es Felo de la Rata y tú que me estás escuchando a mí y te escucho a ti y sabes quién es Felo de la Rata Felo de la Rata no fue el tipo de persona que usted decía nada de las cualidades que tú estás diciendo que tienes Felo no la tienes ninguna la mejor cualidad que tenía Felo de la Rata era que era traidor ¿me entiendes? no respetaba a mí no importaba para traccionar a su mamá no traccionaba a ese esa sí es la gran verdad y por eso tenemos que hablar todo el tiempo la verdad y por eso que mucha gente muchas veces no porque que el único que dice la verdad soy yo claro si yo la viví si yo la viví tengo que hablar lo que yo viví lo que vi y fue muchas cosas que yo vi en estos 60 años que yo tengo pero muchas de verdad que ustedes ni se imaginan porque ahora es que falta historia de verdad para yo contar aparte de mucho los amigos míos también me revelan me ayudan con una parte y yo completo la otra es así estoy loco por contar la historia de Víctor Maturi y la de Fran también Apolo 11 de Quito Rey eso viene pronto si Dios lo permite hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo para que la cosa quede mejor menos la zona de los contenidos y así brillaremos como las estrellas con luz propia es todo lo que puedo decir a mis seguidores como siempre sigan suscríbanse a mi canal para que mi canal siga creciendo den like comente muchas bendiciones para todos con luz propia